Gracias compañeros en estudio, bueno, si ustedes pueden escuchar al fondo, pues la parroquia María, nuestra señora auxiliadora, pues está de fiesta realmente, porque ha sido una novena realmente preciosa la que han vivido y hoy han culminado con la Santa Eucharistía y en estos momentos se encuentran en un convivio. Más temprano fuimos testigos de una hermosa procesión que pasó por todas las calles, justamente de aquí, del barrio Las Allestas y sus alrededores, aquí en la colonia 3 de Mayo también, e hizo un recorrido muy precioso acompañado de toda la feligresía de esta parroquia. Luego llegaron hasta el templo ubicado justamente en la colonia Las Allestas, donde varias niñas vestidas como la Virgen Madre, pues pasaron y se les dio algunos obsequios para poder fomentar ese amor a la Virgen María. También hablamos con el cura párroco de esta zona y sobre todo decano de esta zona pastoral, el padre Foster Cerda, quien nos daba una explicación de la importancia de María como el auxilio de los cristianos. Esto es lo que nos decía el padre Foster. Así es, es para nosotros una alegría. No solamente por el hecho de que hemos ido viendo cada año cómo va aumentando el número, porque el número, dice el Santo Padre, que ya no interesa. Ahora lo que interesa es la calidad. Y es por eso que estamos enfocándonos en inculcar el amor a Jesús y el amor a la Virgen, a todos, especialmente a los niños. ¿Por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad. Ahora al terminar la novena, pues haciendo un balance, una evaluación, vemos que de verdad Dios está haciendo su obra. Veíamos cómo nuestra iglesia, que creíamos que iba a ser muy grande para tantas, a estar resultando pequeña. Y esa es una gran alegría para nosotros. Hoy que ya estamos en la fiesta, ayer terminamos la novena, y hemos visto cómo los papás, las mamás, van tomando conciencia de esta educación, de esta formación a sus niños, a sus niñas. Yo creo que es un trabajo muy bonito que estamos desarrollando, levantándoles la autoestima y también sembrando en el corazón de estos organismos y de estas empresas, diciéndoles que son muchachos y muchachas muy buenos, muy buenos, que hay de todo como en todas partes, ¿verdad? Aún en las colonias muy buenas, pues siempre hay de todo. María Auxiliadora, aunque el nombre oficial es María Auxiliadora de los Cristianos, pero últimamente pues se dice María Auxiliadora es madre de todos, aún de los mismos musulmanes con los cuales ella se manifestó en los años 1570, cuando en la batalla de Lepanto, pues ella se apareció como la Auxiliadora de los Cristianos, la que vino en auxilio, la que vino en ayuda, la que vino a darle una mano a ese ejército que estaba perdiendo la batalla contra los turcos, que se le llama. Y ahora pues aquí también María es auxilio de los cristianos de todos, aquí todos somos cristianos, aquí compartimos, aquí vivimos juntos. Yo creo que María Auxiliadora continúa la obra, o sea, hagan lo que Él les diga, y eso es lo que hacemos nosotros, simplemente tratar lo que Jesús nos pide. San Juan Bosco era pues un gran amante de la devoción de María Auxiliadora, y fue él el gran propagador de esta vocación. Y en uno de los sueños que tuvo, una forma que le llamaba sueño humildemente, eran revelaciones que Dios le daba, pues le dijo, esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. Y nosotros también utilizamos ese lema para decir, esta es mi casa, aquí en las allestas, y de aquí saldrá mi gloria. O sea, de aquí estamos irradiando ese amor a Jesús y a María, María, por tantas colonias, por tantos miles de personas que viven en este lugar, y María como modelo de mujer, María como modelo de esposa, María como modelo de hermana, María como modelo de hija, pues ahí va entrando en el corazón de muchas personas, y vemos que está haciendo su obra al ver tanto cambio moral y espiritual. Esas eran las hermosas palabras que nos daba el Padre Foster, sobre todo en esta zona pastoral que ha sido tomada como referencia, como él bien lo decía, para poder ayudar a muchas personas necesitadas de estas colonias. Así que, con esta fiesta que se ha vivido este día, el final de la novena y el día de la Virgen María Auxiliadora, en su vocación de Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos, volvemos con ustedes a estudio, deseándoles siempre que oremos el rosario por la paz de nuestro país. Retorno con ustedes a estudio. Gracias.